¡Suscríbete al canal! Un mosquito que es de toro me ha picado en la mejilla, otro que es de venavente me pico en la frente. Un mosquito que es de toro me ha picado en el codo, otro que es de puerto llano me pico en la mano. Un mosquito de almuñeca me ha picado en la muñeca, un mosquito de toledo me pico en el dedo. Un mosquito que es de guecho me ha picado en el pecho, un mosquito que es de rigo cerca del ombligo. Un mosquito de antequera me ha picado en la cadera, un mosquito de albacete justo en el culete. Un mosquito de sevilla me ha picado en la rodilla, un mosquito de trujillo lo ha hecho en el tobillo. Un mosquito de avilés me ha picado en los pies, un mosquito de jijón lo ha hecho en el talón. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo pican si los veis! ¡No dudéis! ¡A correr sin parar que los picarán! ¡Ay! 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 ¡Ay!